¿Sabe cómo se convierte a un bandido en un hombre honrado? Con unos sencillos pasos. Primero, quite la mermelada de su dieta. No, 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 venga, te confuma, está deliciosa. Ay, carajo. Segundo, si alguien le ofrece un negocio muy productivo, dígale que no. Es mejor ser correcto que corrupto. Un bandido honrado. Gran estreno muy pronto. Caracol, nos mueve la vida.